Hyundai que patrocina lo que se avecina y lo que se avecina es la pizarra de Fran Garrido. Nada más acabar el choque entre el Real Madrid y la Real Sociedad, ¿por qué empataron a uno? ¿Por qué ese uno a uno entre el Real Madrid y la Real Sociedad? ¿Cómo ha sido el partido? Tácticamente lo analizamos en la pizarra de Fran Garrido. Cuando quiera, Fran. Bueno, pues analizamos la primera parte en principio, ya lo repasamos en el descanso, pero es cierto que, bueno, pues damos un resumen, yo creo que ahí la Real Sociedad empezó dificultándole mucho al Madrid, sobre todo porque Mariano al estar en altura, en ese pressing de salida muchas veces, veíamos por aquí a Silva, veíamos a Grosabel, veíamos a, perdón, Grosabel estaba por aquí, veíamos a Zubendi, veíamos por aquí a Guevara, veíamos esta libertad de movimientos que obligaba a Modric a salir muchas veces y aquí, pues perdían muchas veces la espalda y tenían situaciones claras en el medio campo, en esa superioridad numérica, ¿no?, que tenía muchas veces la Real Sociedad. Muy limitado el Madrid, sobre todo porque es verdad que Isco, bueno, pues cumplió una función que advertíamos aquí al principio que podía ser, que era la de meterse dentro, igual que Asensio, juntaban quizá demasiado, se comían el espacio muchas veces en los tres jugadores del Madrid y provocaba que para que esos jugadores pudiesen rematar, las llegadas tuviesen que ser, siempre tuviesen que ser de Lucas Vázquez y de Mendy. Esto hacía también que, lógicamente, a la contra, fíjate, el equipo que da demasiado partido porque Casimiro, hemos visto con mucha llegada, hemos visto también a Modric con bastante llegada y sobre todo a Modric haciendo cosas interesantes, dando apoyo aquí siempre a Lucas Vázquez, pero no así Isco, saliendo hacia afuera con Mendy, exceptuando un par de acciones, pero incluso quedando por detrás, fíjate, no siendo paralelo a él para intentar hacerle esos dos contra unos en un momento determinado a Gorosabel, que yo creo que, bueno, le hubiesen dado más rendimiento al Madrid hubiese hecho que Mendy hubiera podido profundizar más. Era Kroos un poco el más danificado, era quizás el que no iba tanto a ir en altura, era el que se quedaba un poco más equilibrando, creo que ahí el Madrid se equivoca también porque creo que el tiro de Kroos es bastante interesante, bastante importante, ha metido muchos goles desde esa distancia y creo que ahí la primera parte, pues bueno, es igualada por tiempos y creo que al final el Madrid acaba mejor de lo que empieza, empieza a mejorar la sociedad, pero en definitiva con alternativas para los dos equipos, eso sí, sin prácticamente paradas por ninguna de las dos partes, vale, bueno, pues a partir de ahí llega la segunda parte y vemos una Real Sociedad que empieza a presionar bastante en altura, vemos cuando el Madrid tiene la salida de balón, vemos a Lucas Vázquez, vemos a Varane, vemos a Nacho, vemos a Casemiro o incluso era el propio Modric quien salía, quien venía y Kroos también, pero aquí es muy interesante lo que hacía la Real Sociedad, ya la Real Sociedad atacaba con un 1-4-3-3 muy claro, con Portu en altura, con Isaac en altura y con Ollarzabal en altura, le metemos aquí, pero defendía la fase defensiva con 1-4-4-2, lo que hacía era adelantar a Silva y compartir zona con Isaac, ahí ya Ollarzabal se venía, Portu se venía, juntaban el bloque y fíjate cómo le complicaba constantemente al Madrid, pues en la progresión por la buena densidad que tenía y que generaba ahí la Real Sociedad, mientras que Asensio e Isco, pues ya a nivel defensivo, que te dan menos rendimiento y empieza la Real Sociedad a pillar a Mendy y a Lucas Vázquez en altura, con Portu llegando y con Ollarzabal llegando. Y teniendo por dentro a Isaac, teniendo a Silva con libertad de movimientos, que para mí es una de las claves del partido, a pesar de una haber participado una barbaridad, pero esa movilidad te atrae y cuando una defensa siente atracción por un jugador que constantemente se mueve y con el nombre de Silva, al final eso te repercute a nivel defensivo porque las vigilancias se guardan y te cuesta bastante controlar esa situación, que pues lógicamente ha aprovechado en más de una ocasión Guevara con buenas conducciones, Zubi-Mendy exactamente igual, esas incorporaciones también de laterales que muy controladas para no perder las transiciones de ataque a defensa espalda con los jugadores que se quedaban a la altura, que en este caso eran Isco y Asensio, pues lo hacían de una forma que evidentemente le creaba un problema del Madrid y de ahí viene el gol, de ahí viene el gol de tener a Mendy en altura y de tener a Lucas Vázquez también en altura. Bueno, pues es un centro que al final te permite darlo porque tienes a sus jugadores en altura y cuando te viene un jugador por aquí y te mete el centro sin oposición y te viene otro jugador por aquí sin oposición, lógicamente es porque te cogen los dos en altura. ¿Podemos decir que es que los dos laterales pueden subir? Bueno, pueden subir siempre y cuando aquí el que salga sea el central más cercano y tengas que tener a Casemiro o al medio centro más cercano y que haga aquí un desdoblamiento y entonces aquí sí tienes esa ocupación y aquí tienes la facilidad de intentar temporizar la acción para que a Mendy le dé tiempo. A Mendy no le ha dado tiempo y entonces te meten ese gol aparte de ahí el partido cambia. Cambia porque además Zidane saca del campo a Isco y saca del campo a Asensio y saca del campo a Mariano y mete a Rodrigo por fuera y mete a Hugo Duro. ¿Por qué cambia? Porque ya no son extremos que se vengan hacia adentro, ya tienes extremos que ocupan la banda. ¿Qué hace la Real Sociedad? Automáticamente tiene que replegar y tiene que replegar porque tiene jugadores con profundidad. Esos jugadores con profundidad hace que repliegue. Sí que luego cambia la defensa de cinco pero mucho más adelante y yo creo que no ha sido decisivo sino como sí que ha sido decisivo, ¿dónde decide defender la Real Sociedad? Porque le había ido muy bien a como estaba defendiendo con una alternancia en el pressing. En este caso lo que hace es esto, es meterse muy atrás, incluso más atrás todavía y darle al Madrid pues toda esta acción de salida que hasta que mete el gol no podía tener porque no tenía una salida clara por el buen pressing que ejercía la Real Sociedad. A partir de ahí pues entiende mejor el juego el Madrid porque con Vinicius abierto y con Rodrigo ya tienes una permanente amenaza y entonces ya los laterales se quedan abiertos. Si no se quedan abiertos se cierran, reciben al pie. Si se quedan abiertos dejas aquí un espacio. Este espacio que dejas entre centrales a uno de los dos jugadores que están ahí lo controlas porque Hugo Duro tiene ya esta presencia. ¿Quién opta por incorporarse? Pues sorprendentemente ha sido Casemiro que ha venido constantemente y ha tenido varias ocasiones de gol. Modric coge altura, luego es cierto que ya Modric también sale del campo y entra Valverde. Vamos a buscar a Valverde y le vamos a colocar también en la zona donde estaba Modric. ¿Qué hace Valverde? ¿Qué es la intención? Intenta romper líneas. Lo acaba haciendo con un pase maravilloso de tacón, una gran subida de Lucas Vázquez que me parece que ha sido prácticamente el mejor jugador del equipo. Para mí también. Y por constancia constantemente y a partir de ahí pues ya sabemos todo lo que ha pasado. Una defensa muy baja de la Real Sociedad. Ha dado demasiados metros al Madrid. El Madrid por insistencia. Al final yo creo que acaba empatando el partido por insistencia, por bandas y porque también le ha facilitado un poco ahí la Real Sociedad del trabajo. Ha controlado bien las transiciones. En definitiva creo que hemos vivido un partido bastante bueno, bastante interesante. Importante, con un ritmo de juego muy alto. Real Sociedad meritazo porque te somete, porque te hace estar al 100%. El Madrid ha reaccionado bien. Yo creo que es un empate que deja la liga abierta y sobre todo pues bueno, hemos hecho un análisis que esperemos que pues lógicamente la gente haya entendido y haber podido facilitar un poco pues la comprensión del por qué han pasado las excusas. Seguro que sí. Creo que queda bastante claro, bastante bien explicado esta situación, esta pizarra de Fran Garrido del por qué el Real Madrid y la Real Sociedad han empatado en el día de hoy en el Ofraio de Estefano entre, bueno, en un partido que evidentemente se jugaba el Real Madrid, el seguir peleando por ese título nacional de liga y la Real Sociedad el meterse en Europa. Partido muy igualado, muy equilibrado que ha resultado con ese partido o con esas tablas de empate a uno. Aún no, no, no. 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 Gracias.